Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi canal, yo soy Sara y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer unos rizos y quise enseñarles en este tutorial cómo hacerlos paso a paso y lo más importante es cómo hacer que duren durante todo un evento entonces si quieres saber cómo aprender a hacer estas ondas en tu casa quédate viendo este video y ahora sí, para no ser más, comencemos y bueno, lo que vamos a necesitar para hacer estos rizos va a ser una rizadora ya que en este caso lo vamos a hacer con rizadora, ya más adelante en otro video lo haremos con plancha un peine para desenredar y también una pinza para separar el cabello en secciones sí o sí, muy importante, termoprotector y este paso es opcional, que va a ser una espuma para rizos ya que nos puede dar un poco más de definición y nos va a ayudar a que se mantengan mucho más y como paso final vamos a necesitar un aceite para el cabello en este caso yo voy a estar utilizando este aceite que es de Argan si tú tienes otro aceite para el cabello también esto lo haremos como paso final para ya darle una textura mucho más suave a nuestro cabello y bueno, para comenzar vamos a desenredar muy bien el cabello comenzaremos aplicando el termoprotector este es el paso más importante para que no se les quemen, no se le abren las puntas y no se les comience a poner el cabello opaco entonces vamos a comenzar aplicando de este modo sobre todo el cabello también podremos ir abriendo capas e ir aplicando sobre esas capas haremos lo mismo del otro lado una vez ya aplicamos el termoprotector vamos a distribuir muy bien a lo largo del cabello todo el producto con el paint y bueno, como les dije anteriormente esta siguiente paso es opcional y es aplicar espuma ya que esta espuma va a hacer que los rizos queden mucho más definidos lo que suele pasar es que cuando hacemos rizos a lo largo de las horas se nos van deshaciendo y ya quedamos con el cabello esto nos va a ayudar a que se nos mantenga como también hacemos rizos en la parte frontal de nuestro rostro por acá también lo haremos pero no vamos a tocar la raíz y nuevamente vamos a cepillar para llevar el producto a todo el cabello ahora vamos a comenzar a separar el cabello en secciones lo haremos desde la parte inferior hacia arriba nuevamente cepillamos para desenredar muy bien y ahora sí la parte que todas querían las rizadoras normalmente tienen este ganchito que es para sujetar, para ponerlo sobre la mesa para que no se nos vaya a incendiar nada ni se nos queme la madera o lo que sea entonces este ganchito nos puede molestar mucho entonces vamos a bajarlo para que no nos vaya a interferir ahora tienen que tener mucho cuidado ya que toda esa parte de arriba está calientísima, entonces tienen que tener mucho cuidado de no pegarlo contra su cara ni poner las manos ahí directamente entonces si tienes algún guante de tela puedes usarlo para evitar quemaduras si es que a veces uno tiene sus días en que nada le sale pues ajá entonces vamos a hacerlo de la manera más práctica vamos a colocar las puntas dentro del ganchito y comenzaremos a girar hacia adentro hacia adentro vamos a comenzar a girar muy bien lo llevaremos hasta arriba y vamos a dejar que esto haga efecto unos 10 segundos lo vamos a dejar una vez ya pasaron los 10 segundos podremos retirarlo lo llevaremos hacia abajo y con la mano inmediatamente sostendremos la onda debemos de sostener esta onda alrededor de unos 5 segundos para que así se mantenga mucho más tiempo si ustedes quieren que les dure mucho tiempo pueden sostenerlo con una pinza con una hebilla y dejarlo así mientras terminan el resto del cabello haremos lo mismo del otro lado algo muy importante es que ustedes no le hagan así a su cabello sino que tiene que estar lo más erguido posible y nuevamente retiraremos hacia abajo de este modo y nuevamente agarramos una vez ya colocamos la pinza vamos a tirar todo este mechocito para atrás vamos a hacer lo mismo en este caso de este lado siempre debemos de llevar la onda hacia el lado externo de nuestro rostro por lo cual lo voy a hacer de este modo colocaré la pinza hacia el lado en el cual pretendo girarla y lo llevaré hacia arriba una vez pasó el tiempo lo soltamos y no dejamos caer la onda sino que la sostenemos y colocamos la pinza entonces entonces como queremos que la onda nos quede hacia el lado externo vamos a llevarla de este modo desde el lado contrario ahora vamos a hacer la parte superior y la más importante nuevamente desenredaremos y esta parte la vamos a hacer desde muy arriba la llevaremos hasta la raíz porque esto es lo que va a hacer que nos dé mucho mucho volumen más adelante pero tengan cuidado en lo que más y estos rizos los vamos a ir pegando a la raíz y bueno llegamos al mechón más importante estos mechones de los lados son los que van a hacer que el cabello se vea súper abundante hacia atrás y nos haga como más iluminado el rostro entonces vamos vamos a hacerlo nuevamente iremos soltándolo y bueno continuaremos del mismo modo haciendo de atrás hacia adelante empezaremos nuevamente aquí otra vez unos 10 segundos los soltaremos y nuevamente agarraremos la onda y la llevaremos hacia adentro una vez en este punto nuevamente lo sostendremos de la raíz con el lado frontal lo haremos de una forma diferente llevaremos todo de nuestro cabello hacia adelante y separaremos en dos secciones ahora este primer mechón comenzaremos como lo hacíamos a los lados como lo hacíamos lo llevaremos mirando hacia el lado interno es decir como llevándolo hacia atrás y haremos ahora lo mismo del lado contrario bueno ya una vez hemos recogido todo nuestro cabello ahora si quieren una mejor fijación pueden aplicar laca siempre y cuando estén sostenidos todavía y listo ahora si vamos a retirar los ganchos vamos a comenzar por los demás abajo una vez hemos comprobado que ya no nos quedan más pinzas por el resto del cabello ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente parezco risitos de oro vamos a tirar el cabello hacia adelante y con un cepillo empezaremos a llevarlo hacia abajo es normal que nos damos como leonas pero comenzaremos a cepillar como si estuéramos desenredando lo iremos acomodando y lo cepillaremos entonces en este punto vamos a aplicar un poco de aceite de argán y lo llevaremos a lo largo de todo el cabello esto va a hacer que su cabello quede súper suavecito además de rizar y bueno esto fue todo por el tutorial de hoy espero que hayan aprendido y que les haya servido demasiado y si este video te gustó te sirvió no olvides regalarme muchos muchos likes suscribirte por aquí abajito en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones si quieres ver muchos más peinados te invito a que me sigas en mis redes sociales que te las buscaré en el link por aquí abajito y ahora sí como siempre espero que nos veamos en un próximo video les mando muchos muchos besos y muchos muchos abrazos mua 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 chao